Atención, el siguiente video tiene alto contenido de mariconidad. Si eres sensible a los gritos de niña, por favor no veas este video. Quedas avisado. No, 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 no. Pero no le hago nada. Está sangrando el güey. ¡No! ¡Ey! ¡Come on! ¡Me está sangrando! Pero no veo que le baje la vida. ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! Está hablando por teléfono, pero la verdad, ahorita me estén fregando. ¡No me estén fregando! ¡Dije! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Para qué están los vengalos? ¡Por qué están los vengalos? ¡Para qué están los vengalos! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡ kanáááááááááá! ¡No,uéximir! ¡ Ay, vienes con la pinche piedrita No, adiós A ver si logro que se estampe aquí Ey, ven Hola Corre hacia acá Pero corre, maldito Qué hago, qué hago, qué hago No sé qué hacer No ¡Aaah! ¡No! ¡Es que no sé cómo bajarle vida, carajo! ¡Ven! ¿Verdad, perro? ¡Le he bajado vida! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, madre! ¡Hola! ¡Hey! ¡Sí, sabía que tenía que hacer que se estamparan las cosas estos! ¡A la rueda de San Miguel, San Miguel! ¡Todos cargan su caja de miel! ¡Ven! ¡Los de atrás! ¡No, no! ¡Es la de la... ¡La otra! ¡Ven! 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 35, 35 con 35 alarmas. También. No, 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 no. Estoy sudando. Corre. El demoledor, ya vi cómo vencerlo, pero los desgraciados son... Un dolor de huevos. Ustedes son un pinche dolor de huevos. Ya, murió uno. El pinche dolor de huevos. No, 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 no. El pinche dolor de huevos. Es un tono. No. No. Ahora sí, carnal. Vente. No, mames, no es cierto, no es cierto. No, 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 no. ¿Por qué me echan de esas bengalitas? Carnal, cainal Eh, cainal Oye Oye Come here Pero corre Corre Ven, eso, eso, sí, sí, sí No Está corriendo, está corriendo Está corriendo Aquí no me da ¡Wiii! Oye ¿A dónde vas? ¡Vale ver! ¡Vale ver! ¡Oye, carnal! ¡Vamos, Luis! ¡Oye, carnal! Oye, oye, agra ¡Ya me viste! ¡Ya me viste! ¡Come on! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡No! 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 ¡Leg! ¡Leg favoritos! ¡Atención! El siguiente video tiene alto contenido... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!